de la ciudad de Villanueva. Amigo televidente, tenemos información de última hora similar a lo que acontecía justamente el miércoles con una fuerte explosión en una cohetería en Villanueva. Ahora se habla de un municipio muy cercano a Villanueva, es a Matitlán, ahora el escenario de esta situación, una explosión en una cohetería, ya noticiero a Matitlán y Pampichi News nos comparten, se registra esta explosión en la cohetería ubicada en Mesillas Bajas, en Matitlán, evidentemente ya los bomberos desplazándose hasta este lugar. Ellos esperan al igual que todos nosotros que no se tenga que lamentar alguna pérdida de vida humana en el punto, estén pues pendientes a todo lo que le estamos trasladando a quien tiene todo noticias porque esto acaba de suceder y lamentablemente es el segundo caso solamente en esta semana, recordemos que ya se dio una situación en Villanueva, en la zona 6, donde una cohetería trabajaba de forma ilegal porque no se tenía conocimiento por parte de los vecinos que en esta casa pues almacenaban cohetes y ese día se dio la explosión dejando también una persona fallecida y varios daños materiales en carros y en viviendas y ahora esta semana también finalizándola se da a conocer esta explosión en cohetería en Matitlán, en la aldea Mesillas Bajas, el cuerpo de bomberos departamentales de este lugar pues van a dirigirse en estos momentos, ya Radio Cadena Sonora nos informa que el cuerpo de bomberos ya llegó al lugar, ya están trabajando para tratar la manera de sofocar las llamas que están consumiendo estos lugares, estas casas que según vemos también en las fotografías es una vivienda de bloc, varios vecinos a la expectativa del trabajo que se encuentra realizando el cuerpo de bomberos municipales departamentales del sector, recordando la línea de emergencia 1554, ahí están las fotografías que comparte también Pampichi News a través de las redes sociales. Así es, bueno, lamentablemente hay que hablar de este tipo de situación, Noticiero Matitlán también nos comparte las imágenes que estamos viendo ahora mismo en pantalla del momento en que se comienzan a detonar a todos los cohetillos en el interior de esta estructura. Amigo televidente, esto es una vez más la prueba de lo que hablábamos hace unos días cuando el Ministerio de la Defensa hablaba del tema de la tenencia, almacenamiento y distribución de explosivos en Guatemala, justamente ellos tienen el área encargada de regular esto y mencionaban que la mayoría de estas coheterías que se dan en Guatemala y que funcionan de carácter informal no tienen las medidas de seguridad poniendo en peligro a quienes son sus colaboradores y personas cercanas a estas estructuras en donde se almacenan este tipo de explosivos. Tendremos por supuesto más adelante información, ya los acorristas de inmediato acuden con las unidades correspondientes hacia Matitlán para contrarrestar el fuego que se está generando y para evitar que esto se pueda propagar a otras áreas. Ahora bien, lo importante es que las autoridades de inmediato sancionen para que se culmine con este tipo de hechos, estos incendios que se generan tras pues de quemarse, explotar con gran magnitud de estos centros de almacenamiento de cohetes en Guatemala y que funcionan sin ningún tipo de regulación. Lamentablemente no obedecen, no son responsables y ponen sus propias vidas en peligro. Música 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 Bueno, por fortuna el cuerpo de bomberos municipales departamentales, como habíamos indicado, ya se encuentra en el lugar, hace unos minutos llegó para poder sofocar las llamas. Esperamos que esta situación no se siga dando y como tú dices, que tengan una regulación para la venta y almacenamiento de estos objetos que son obviamente muy peligrosos y no se tienen los conocimientos y las técnicas en cualquier tipo de emergencia, la información de qué hacer cuando se registra cualquier incidente como el que estamos viendo en estos momentos. Ya esta semana escuchamos y pudimos observar una pérdida humana. Esperamos que esta situación ya no se siga generando en nuestro país. Gracias.